¿Por qué no me escribes una carta? ¿De verdad te parece que mi problema es que no me atrevo a hablar con mi mujer? ¿Qué te pasa? Ansiedad, miedo, en general... Alguien tiene que tener la culpa. Yo no, ¿no? No, que algún otro día podemos hacer algo. ¿El qué? Tiene una disfunción. Eréctil. ¿Dónde? Bueno, vale ya. Por favor, decime lo que quieras. Se va a hablar. Solo que hubiera llevado un paraguas. Nada de esto hubiera pasado. Nosotros hablamos de cosas importantes. No como vosotras. Tienes razón, nosotras solo hablamos de nuestras parejas. Porque sois idiotas. ¿Pero no? Llora, llora tranquila. Llora tranquila. A mí no tienes por qué mentirme, ¿no? Que yo no soy tu mujer. Lo hemos pasado bien estos años juntos, pero todo tiene un lirite. No se puede fumar, ¿no? Estamos en un momento difícil de la vida, señora. A mí no tienes por qué mentirme. Nosotros hablo acá. Chau. Gracias por ver el video.